El vehículo más popular de los todos El coleccionable más esperado de Super 7 Un juguetazo Hoy, el tanque felino en Desarticulados Finalmente tenemos al tanque felino en Desarticulados ¿Qué cosa es lo que te acaba de llamar la atención, Bruna? Pues, principalmente el tamaño Es diferente tenerlo en fotos Y luego tenerlo en las manos ThunderCat dice El poderoso tanque transformable de Leono ¿No debería decir de todos? ¿Acaso es de Leono? Pues sí, no, es de los Thundercats ¿Por qué es de Leono? ¿Solamente porque se viene en el pack original? Seguramente porque en la tarjeta de propiedad Dice que es este... Es que todo lo que es de los Thundercats es propiedad de Leono porque es de los Thundercats Está haciendo cierto No pensé eso ni por un segundo ¡Garra fuerte! Ahí está Y ahora... Escucho la magia y escucho el brujillo ¿Qué más se podría pedir? Tiene... Tiene acá un símbolo Esta es la cajita del Thundrillo o Thundraño No me acuerdo bien Siempre tuve problemas este... Por ese asunto Siempre tuviste problemas en hablar Thundercats Aquí está el protector submarino Claro, porque... A ver... Generalmente el tanque lo cerraban Cuando tenían que meterse debajo del agua Aparecía esa cúpula De... Transparente, perdón Cuando iban a entrar a un túnel Este... O había una lluvia de piedras Como a veces pasaba en ese planeta Tenían ese cobertor sólido ¡Thundercats are loose! ¡TEDEN! 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 ¡Listo! Ahora sí Lo primero que hay que decir Es que... Claro, es grande Pero no pesa tanto Y una vez que lo sacas de la caja No es tan grande como parecía que era Es grande Pero no es gigantesco Ahora, yo me imagino De que no debe ser tan pesado Precisamente para Tener, digamos La manipulación ¿No? O sea, para que lo puedas jugar Y hacer eso Precisamente, pues no Si no, pobre espalda No hay estantería que lo sostenga A primera vista A primera vista Ya Se ve grande Se ve sólido Se ve bien hecho La... ¿No? La textura Está bien O sea Si parece plástico O sea, si parece un juguete De primera mano Si no ¿Lo ves? Y si parece un juguete Claro, no es una réplica realista Es una... Bueno, supuestamente Es la réplica más fiel que existe En cuanto a lo que salió Y lo que vimos en la televisión ¡Vamos a abrirlo! Está bien Pero no lo toques hasta la lección de mañana Por favor, comentarios de esta zona ¿Cómo se llama esta parte? Pues La parte de atrás ¡Qué buena! Ok, yo lo que puedo ver rápidamente Que los stickers Bueno, no son stickers No, todo es pintado Todo es pintado Todo está pintadito Bien bonito Con esta lámina Acá de... Es de protector Para el cañón Aquí está Esta Ya salió Esta 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 Perdón, Pat La utilera Tranquilo, Toretto Bueno, tiene entonces Cuatro... Cuatro asientos Los asientos están pensados Como para que la figura Se siente No son asientos esos anchazos Que después la figura Como no puede doblar bien las piernas No lo puede sentar Y eso es bastante frecuente En las figuras de Tundercats De esta colección Porque Ellas no se... No necesariamente Todas Se pueden doblar A digamos Pues este Noventa grados ¿No? En el ángulo de la rodilla Así que está bien La altura de las De los asientos Abuelo de pájaro Uno podría decir Que aquí pueden entrar Hasta seis figuras ¿Ah? O sea, hay cuatro sentados Uno Uno en el ta En uno en el cañón Y acá en estas esquinitas Puedes meter un par También hay un poquito Apretaditos ¿Qué más se podría pedir? Aquí está Destapamos y quitamos El segundo protector Y esta zona Me parece un poco mejor Y más elaborada Que la parte de atrás Del vehículo Porque si te das cuenta Y esa es precisamente Una de las cosas Que algunas personas Se dieron cuenta Y yo quería probar Si es que era cierto O no Cuando tú ves Un diseño En televisión Es una cosa Que funciona muy bien Porque tienes El movimiento Tienes a los personajes Tienes el dibujo El detalle del dibujo Que te ayuda mucho A aceptar Digamos las proporciones Y los grosores De los paneles De las láminas De todo esto Solo que la parte de atrás Siento que no funciona Tanto como la parte De adelante En físico Porque la parte de atrás Básicamente es un cajón Un cajón Que no tiene Mucha lógica En cuanto a funcionalidad El tanque felino Por muy perfecto Que sea En el dibujo El juguete Obviamente es otra percepción A eso voy Y la parte de adelante Tiene cosas Que al fin Tienen digamos Alguna respuesta Por ejemplo Tú te acuerdas En los capítulos Que se utilizaba El tanque felino En acción Tú siempre veías Que Pantro Agarraba Esta especie De como timoncio Que se manejaba Con una sola mano Yo cuando era niño Pensaba que eso Era el timón Del vehículo Porque como niño Piensas que todo vehículo Tiene timón Pero no nos damos cuenta De que los tanques Tienen otra mecánica Ellos no tienen Una dirección delantera Que gira Y el vehículo No, no En este tipo de vehículos Se controlan siempre Con palancas Y aquí justo Se ven esas palancas Las palancas Derecha e izquierda Controlan No solamente La velocidad Sino la dirección De las bandas Tanto de las delanteras Como las traseras Entonces cuando Pantro Quiere acelerar Él mueve esto Que es el acelerador Y las palancas Da la dirección Hacia adelante Oye Creí que habías dicho Que esto era impenetrable Nadie es perfecto Tiene un cañón adelante Como se mostraba En la serie Tiene el cañoncillo De adelante Que sale pues También en diversas ocasiones Aquí hay un detalle Muy interesante Que no solamente Va aquí con el cañón Sino Con la funcionalidad De la De la quijada ¿No? La quijada En la serie No era así Aquí tiene muy buena Una muy buena función Y se sostiene bien También Y suena O sea Tiene Tiene el traquetero Que lo protege No simplemente De que De que se va a aflojar En algún momento No Entra y sale Se abre y se cierra Las pezuñas Las patitas Que también Tienen su cañoncito Ahí como el antiguo Original Y como salen En la serie Me encantan Las proporciones Porque son las correctas Lo que ves en la serie Lo estás viendo Acá en su mayoría ¿Qué más se podría pedir? Las bandas Oruga Una de las quejas Que yo más escuché Era de que No se movían O no se O no corrían Vamos a probarlo Finalmente A ver Se mueven Pero Es cierto No, no se puede mover Pero ¿Qué le importa? Escúchame Pero con las manos Si se mueven Lo que pasa Es que No tienen la tracción Suficiente Como para que Solito cuando lo corres Como cuando agarras Un carrito de juguete Avancen Para tener esa tracción La banda tendría que ser Mucho más gruesa Pero que se mueven Se mueven O de repente O de repente ¿Sabes qué es lo que pasa? Que de repente La banda está Por lo que siento acá Un poquito apretada Y El asunto también Es que probablemente No llegue enteramente A presionar Todas las ruedas En el suelo Como para lograr La tracción suficiente Pero de que La funcionalidad Está ahí O sea Tienes que apretarlo A ver Vamos a ver Tienes que pisarlo Apretarlo bien Contra el piso Para mover Yo tendría un poco De cuidado con eso Se mueven Es una máquina increíble Parecido Está bien Funcionalidad Está bien Digamos que tiene un 70 o 80% De funcionalidad Tal como el No como el juguete original Sino como se ve en la serie El acabado Me parece que es 100% bueno Buenísimo Aún si no funcionaran Las ruedas A mi no me hubiera importado Que las ruedas Ni siquiera fueran móviles Que fuera una pieza estática Que no se moviera Y que sea de plástico Pero pintado mate Hubiera Si yo me hubiera conformado Con eso Pero se han dado el lujo Hacer las ruedas Me parece que eso es Un pulgar hacia arriba también Hay mucha gente Que Critica el hecho De estos ejes En la parte Del depósito posterior Del vehículo A mi Personalmente No me importa mucho Porque Es la manera Más segura De hacer los ejes Después Los huequitos En la parte de adelante Que le quitan Un poco De realismo En el acabado Me parece que si Es cierto Es un pequeño bajón Los accesorios El tondrilio O tondranio No me acuerdo Siempre tengo problemas Con eso Creo que pudo haber tenido Un mejor acabado La cajita Estaba muy bonita Si se pudiera Sacar de alguna manera Esto para meter Otras cosas Más realistas Se puede hacer De manera artesanal Aunque yo creo Que así No más Ya pudo haber estado Mejor Para mi El tanque Está bien bonito Evidentemente Esto hay que tener En mente Que funciona O lo compras Para tener un diorama No más que tener Un vehículo Creo que La gran O sea El gran plus De esto Cuando uno jugaba De niño Te entraban ¿Cuántos tondercats? Dos Ya claro Creo que el chiste Es poder meter a todos Y armar Armar tu diorama Quizás Ya siendo exigente Yo siempre Vehículos de este tamaño Creo que deben Tener luces y sonidos Deberían tener luces y sonidos Y para lo que cueste Para todo el chongo De comprártelo Y traerlo No No creo que Para un poquito De iluminación Aunque sean Los ojitos Un botoncito Adentro Claro Si ya se arriesgaron A hacer algo tan grande Ya mándate Y métele con todo Ya fue Ya sabes Que hay gente Que lo va a hacer Entonces Es más Creo que hay gente Que ya ha estado pensando En meterle sus leds Y ponerle cositas Y sonidos De todas maneras Van a sacar un kit Para que tú le pongas cosas Y lo último Que creo que yo le hubiera agregado Es algún tipo de soporte Para ponerlo en acción Alguna base O un Efecto Un apoyito Para que se levante Un efecto de las ruedas De repente Claro Algún efecto O de los rayos Los rayos Pero de ahí Me parece que está Espectacular ¿No? Ahora lo que vamos a hacer Es poner las figuras Y ya está ¿Qué tal? Se ve espectacular Con todas las figuras De los Condercats Encima De los rayos Que se podrían tomar en cuenta Que en realidad Se podrían dejar de lado Está perfecto Perfecto para la colección No creo que se podría pedir más De algo así Porque mira Le va excelente Tiene el tamaño Tiene el detalle Tiene la forma Tiene la proporción O sea Está bien Tiene buen material Yo diría que esta nota La nota para este vehículo En el desarticuladómetro Yo creo que podría ser un 9.5 Si yo también opino de lo mismo Ese 0.5 es por detallitos Pero la inversión lo vale Porque ver a tus figuras Encima del tanque Pucha Ya Ya no hay más Y eso Ha sido Un nuevo programa Un programa más En Desarticulados Pulsos Pulsos